Saludos cordiales, muy buenas noches desde el carreo municipal Peluco Paz de San Bartolomé, donde le vamos a llevar para todos nuestros seguidores de mano de arena a través de nuestro perfil de Facebook, a través de nuestra plataforma de YouTube y también para nuestros seguidores en Instagram, la luchada que va a enfrentar al club de San Bartolomé Graficame, club de lucha Unión Sur Giaiza-Princesa Giaiza, el San Bartolomé Graficame, único equipo que no ha conseguido puntuar en esta competición corjera, el club de lucha Unión Sur Giaiza que cuenta con cuatro puntos tras celebrarse la tercera jornada, por lo tanto se disputa la cuarta jornada que va a cerrar esta competición. Ahí vemos ya que también salta el club de lucha Unión Sur Giaiza y lo hace con los siguientes luchadores, Andrés Camilo Villal destacado A, Cey Hernández destacado C, Álvaro Toro destacado C, ahí también Concesión, Samuel Fernández, Carlos Moreno, Alejandro Martín, Kevin Ortega, Raúl Caraballo, Mauro Medina, Nareno Pierres, Leonardo Fusero, con mandador Francis García, le darán por el equipo local, el club de San Bartolomé, Jonathan Esteves, destacado A, Francisco Monzón, destacado C, Agustín Maguior, destacado C, a Dede Guiar, Juan Marcial Curbelo, Juan Rodríguez, Alexander Barrios, David Luis, Nicolás Rubaina, Alejandro Granados, Diego Rodríguez, Luis Hernández, con mandador Rubén Bonilla, al principal Alejandro Collado, su lado por Cadele Guillén, comienza la luchada con el enfrentamiento de Joel Hernández, lo hace por el club de San Bartolomé, Mareno Pierres, lo hace por el club de Unión Sur, ya ahí se arranca la luchada, por poniente a la cuarta jornada de la liga, Cabildo y en Ciudad de Nazarote de segunda categoría, donde se va a cerrar la jornada con este enfrentamiento, donde, pues ya me ha comentado que el San Bartolomé es el farolino rojo, no ha conseguido puntuar en las tres jornadas diputadas, si lo ha hecho el Unión Sur, la jornada cuenta con cuatro puntos, en Alemán Pierres, con su peculiar respuesta, da la primera a Joel Hernández. La segunda silla, Diego Rodríguez por parte de San Bartolomé, Mauro Medina, lo hace por esta lucha Unión Sur, ya ahí se van a cerrar la lucha, son luchadores de base, las normas de competición, obligatoriamente alinear a tres luchadores, ya sean infantiles, cadetes o juveniles, nomás en competición de la competición de Lanzarote, ahí está con cadera Diego Rodríguez, que lleva a la arena a Mauro Medina, y se adjudica la primera a favor. Lo hace por esta lucha, también Alejandro Ganaro, Granado, Leonardo Fusero, lo hace por la lucha Unión Sur, y Aiza, intenta cadera Alejandro, y lleva a la arena a Leonardo Fusero. La segunda grada por la primera a favor, lo hace por la lucha Unión Sur, y Aiza, Naren Mumpierrez, la suplente por la lucha San Marto Lomé, Yuel, Fernández, de momento pues las primeras sillas moviditas, los luchadores de base yendo a luchar, y es lo que deben hacer, son luchadores que no tienen responsabilidad, y tienen que ir a competir, y bueno, un empate a uno. Segundo enfrentamiento con la primera a favor, Alejandro Granado, San Bartolomé, Leonardo Fusero, Unión Sur, y Aiza, nuevamente con cadera, es Alejandro Granado, tienda a la segunda, fuera de brega, luchador de la lucha Unión Sur, y Aiza, marcador San Bartolomé 2, Unión Sur, y Aiza, uno. Bueno, enbrega por el club de la lucha Unión Sur, y Aiza, Naren Mumpierrez, el San Marto Lomé lo hace con Nicolás Rubaina, hombre vistoso, luchador del primer año senior, espectacular, y veremos, el enfrentamiento de estos dos luchadores, y a veces, Nicolás Rubaina, un hombre que suele luchar de garabatos, de caderas, David Inarém, un hombre que lucha por el bar, suele hacer los puentes, también media cadera, con forma de amonestad, el luchador del Unión Sur, y ahí se forma la posición del brazo, ahí está Nicolás, con toque por dentro, va a la primera, a Naren Mumpierrez, luchador del Unión Sur, y ahí se va. A Naren Mumpierrez, por esta lucha, San Marto Lomé, Diego Rodríguez, el luchador del Unión Sur, lo hace con Raúl Caraballo, Raúl Caraballo, luchador de cola, que con toque para atrás, da la primera, a Diego Rodríguez, luchador del Club de San Marto Lomé, A Naren Mumpierrez, por esta lucha, San Marto Lomé, Alejandro Granados, en su vez, lo hace con Alejandro Martín, Alejandro Martín, también, primera yu senior, evidentemente, podría llevar a la arena, Alejandro Granados, Alejandro, un chaval juvenil, con unas condiciones físicas, importantes, un hombre espigado, que va creciendo, en este deporte, de la lucha canaria, ahí está, Alejandro Granados, Alejandro Martín, se defiende, Alejandro Granados, pardelera espectacular, espectacular, la pardelera, de Alejandro Martín, que lleva a la arena, a Alejandro Granados, vamos al segundo enfrentamiento, con la primera a favor, de Nicolás Roaina, que lo hace, por el que lucha, San Bartolomé, A Naren Mumpierrez, luchador, Tavete, que lo hace, por el que lucha, Unión Sur Llaiza, de momento, estamos viendo, bonitas agarradas, en este inicio, de luchada, recordamos, se cierra, la cuarta jornada, de la liga cabildo, Quint-Sudal, de Lanzarote, de segunda categoría, con este enfrentamiento, que están disputando, el Cú de lucha, San Bartolomé, gráficame, Cú de lucha, Unión Sur Llaiza, Princesa Llaiza, bien, pues están ya compitiendo, los luchadores, la agarrada, el Cú de lucha, que va atrás, de Nicolás Roaina, impone su superioridad, con el marcador, San Bartolomé, tres, Unión Sur Llaiza, uno, segunda agarrada, con la primera favor, Raúl Calaballo, Unión Sur Llaiza, Diego Rodríguez, con lucha, San Bartolomé, la entrada, regular de aficionados, ahí con esa burtada, es Raúl Calaballo, quien da la segunda, de afuera, a Diego Rodríguez, marcador, San Bartolomé, tres, Unión Sur Llaiza, dos, segunda agarrada, con la primera favor, lo hace por el Cú de lucha, Unión Sur Llaiza, Alejandro Martín, para ser de frente, por el Cú de lucha, San Bartolomé, lo hace Alejandro Granado, Alejandro Granado, que bueno, intentará, buscar el Cú de la lucha, ya lo está intentando, para verse, para ver un posible, tercer enfrentamiento, llegan fuera de las líneas regimentales del Carrero, el colegiado, Alejandro Collados, le invita de nuevo, Acte Ranuda en la carrera, en el centro, ahí está de nuevo, compitiendo, este segundo enfrentamiento, la grabato de Alejandro Martín, defendido por Granado, ahora cadera, y a la arena, ahora el Ato de la dos, Alejandro Martín, completa la dos seguidas, y coloca a Marta Orbe, empate a tres, San Bartolomé, San Bartolomé, tres, Unión Sur, Yaisa, tres, donde no brega por el club, ya San Bartolomé, Nicolás Robaina, el Luis Sur, y la de eso, lo hace con Kevin Ortega, luchador y estilista, luchador, que domina, mañas espectaculares, con los pies, la media cadera, veremos este enfrentamiento, que puede estar listoso, ahí está Kevin, intentando descontrolar, desequilibrar a su rival, Kevin Ortega, lo repite en el luchamiento, Subiaiza, ahora se va a marcar, ambos luchadores, por pasividad en la brega, a intentar un toque para atrás, Nicolás Robaina, donde, se ha defendido Kevin Ortega, está intentando, evitar la posición, a su rival, ahí está el contrapié, media cadera, y a la arena, más lo habíamos comentado, el hombre técnico, el luchador del Unión Sur, Yaisa, se abdica la primera, Kevin Ortega, continúa en brega, por el club de la Unión Sur, y esa, Raúl Carballo, el San Martín, lo hace, con Marcial Cudelo, con Marcial Cudelo, frente a Raúl Carballo, toque para atrás, y a la arena, Raúl Carballo, agarrada, jugada, al luchador, el San Bartolomé, y a la arena, de la Unión Sur, Alejandro Martín, el San Bartolomé, lo hace con Juan Rodríguez, Juan Rodríguez, que ha perdido peso, debido a un, un virus estomacal, que poquito a poco, se va recuperando el peso, ahí está con cadera, Juan Rodríguez, donde aguantó, aguantó la cadera, Alejandro Martín, Juan Rodríguez, un hombre que ejecuta, unas potentes caderas, pero, en frente tiene, a un luchador joven, como es, Alejandro Martín, que bueno, intentará, no, ponérselo fácil, y también, como no, tendrá su, oportunidad, ahí está, en contra de entrar, a punto estuvo, Juan Rodríguez, contra de entrar, a la entierra, con, Alejandro Martín, Yoyi, quien aguantó, y, ah, con el estado, el luchador, con la ciudad de la ciudad, la disparada, tiene que luchar, Alejandro Martín, ya que hay tiempo, para otras facilidades, no lucha, pues será, eliminado, se va a reanudar la carrera con dos amortizaciones Alejandro Martín una Juan Rodríguez ahora sí y da la primera el luchador que viste con calzón azul camisa amarilla Alejandro Martín vamos al segundo enfrentamiento con la primera jugadora que hoy en ortega lo hace por esta lucha unizo inglesa Nicolás Robaina lo hace en esta lucha San Bartolomé marcador empate a tres estamos viendo una bonita lucha con los luchadores que de momento han salido a competir están intentando derribarse derribarse lo han conseguido creo recordar que no ha habido ninguna separada de momento creo por lo tanto quiere decir esto que la lucha está transcurriendo bonita con buenas mañas y con espectáculos que es de lo que se trata los luchadores el espectáculo para que el público lo disfrute de las ganas y los que nos van a ver en este caso a través de nuestra plataforma de YouTube y también a través de nuestro perfil de Facebook Malo en la Arena y de Instagram tiempo de resta 49 segundos donde de momento no se derriba ahora sí Eben Ortega con Pacífico y de Miro ahora se reporta el marcador San Bartolomé 3 Unión Suriaiza 4 segunda ganada con la primera favor lo hace por escucha San Bartolomé con Maciaco Velo Raúl Caraballo lo hace por escucha Unusuriaiza ahí está intentando Raúl un hombre pegadito abajo rocoso con Maciaco Velo un hombre que tira de cadera de garbato toque por dentro y están cumpliendo este segundo enfrentamiento ambos luchadores por pasividad en la brega ahí está a los pies Raúl intenta ahora el gato para tener espectacular espectacular impresionante sensacional Juan Marcial Curbelo de este hombre que ven en imágenes con una espectacular paredera consigue la segunda y luego con el color en pata 4 vamos al segundo enfrentamiento con la primera favor de Juan Rodríguez San Bartolomé Alejandro Martín Unión Suriaiza Martín que lo intentará ahí está Juan con cadera y a la arena ahorita cadera de Juan Rodríguez quien da la segunda y sube el punto número 5 para su equipo San Bartolomé 5 gacha 4 San Bartolomé San Bartolomé lo hacemos Alexander Barrios 2 luchadores estilistas en el carrero 2 luchadores que han salgado de parte y parte veremos quien para arena quien queda en pie ya igualada 5 para San Bartolomé 4 para Unión Sur Yaisa puede caer la primera molestación ahí está con pasividad de la brega no hay lucha bueno ahí está bien para la agarrada la agarrada lo dicho pues van a reanudar la agarrada estos dos luchadores restan 40 segundos ahí lo están intentando los luchadores San Bartolomé también intenta aguantar la cara el luchador pero mucho de esa agarrada bastante igualada estos dos luchadores de nuevo restan 17 segundos donde no consiguen derribarse Alexander Barrio San Bartolomé Kevin Ortega Unión Sur Yaisa ahí está sentando Alexander se despiende Kevin Ortega que con media cadera lleva la arena a luchadores San Bartolomé y se dedica la primera la primera a favor bien pues por parte del que lucha somos también con Marcial Colvelo ahí también con su lo hace por el que lucha un insulencia ahí también se defiende Marcial ahora están compitiendo la agarrada de estos dos luchadores de Sabaco de Aitami el tiempo que se va a ir en esta primera agarrada por el que lucha San Bartolomé de Juan Rodríguez el que lucha no es unidad eso lo hace con Samuel Fernández otro hombre de técnica usa cadera usa grabatos las condiciones físicas son igualadas de ambos luchadores y esperemos si se arriba de momento no hay lucha estáticos ya han transcurrido 30 segundos con la pasividad ya las aplican colegiados las que han regulado de momento buena estación aseguramos auxiliados por la señorita o señora Caeli Villén Caeli Villén hija de de gran Carmelo Villén hoy lo dejaste primero yo lo tengo en la gloria ha borrado un muchísimo un muchísimo real donde viene pues a a subir Andrés Carmelo como puntual el equipo y también como no a su hija de él porque ha entrado en el mundo del homenaje y a sus nietos Martín y Juan Andrés bueno ahí están intentándolo Juan Rodríguez no hay lucha va a acabar en separada esta barrada con la primera con la primera con la primera favor que viste con calzón azul camisa amarilla Kevin Ortega Kevin Ortega y Kevin Ortega que tendrá que intentarlo el luchador del San Bartolomé Alexander Barrios y Kevin Ortega y Kevin Ortega que estará pues a la expectativa para contraer nuevamente por pasividad dos aumentaciones en diferentes agarradas en baja forma en baja forma el luchador del San Bartolomé que bueno un virus estomacal lo ha dejado dos semanas sin entrenar absolutamente nada de lucha me refiero y ir al gym pero la lucha canaria amigo es el agarre pantalón no hay pantalón pocas opciones se tienen de derribar al contrario bueno pues ahí lo está intentando Alexander se va al tiempo nuevamente llega fuera de las líneas reclamentarias del Terrero ahí se duele el luchador del San Bartolomé creo que lo mejor que puedo hacer es levantar la mano porque en esa circunstancia debe fastidiarse más bien pues restan 50 segundos vamos donde lo sigue intentando el luchador está también realmente amanechados por facilidad las mutaciones prevalece la lucha a favor de Kevin Ortega bien pues tres democaciones para ambos luchadores evidentemente prevalece la lucha a favor del luchador de la inflexia que me voltea y nuevamente Kevin con la arena la segunda marcador 5 a 6 una conclusión del marcador el pata 5 segunda con la primera separada entre Juan Marcel Curbelo San Bartolomé ahí está mi concesión Unión Zuliaiza 5 a 5 igualada esta luchada y este enfrentamiento que está también siendo bastante igualado entre Juan Marcel Curbelo y ahí está mi concesión vamos a molestado ambos luchadores con pasividad la broma la broma trae montaciones ambos luchadores tres Si el colegado se la aplicara, pues estarían eliminados, si se aplicara a los dos luchadores, podemos decirlo, ya que si se aplica a uno, pues quedaría eliminado el otro luchador. Bueno, siendo una garrada, creo que la garrada más pesadita de esta luchada. Nos restan 33 segundos, donde no se derriban, ni Comasía Curuelo, ni Aitam y Concesión. Ahora se le cuenta a ambos luchadores, que están de base de arena, sabidores de que tienen tres amortizaciones. La liga de la liga de la liga del torero, y el público presente, por cierto, con una entrevista a fútbol rica de aficionados. La verdad que no entendemos por qué, bueno, la competición ya se llevan cuatro jornadas, y no está acudiendo mucho público a las luchadas. Pero bueno, los aficionados que están en el terreno, calculo que unas 150 personas, si no mensajeros, creo que puedan haber aquí en el terreno. Porque están presenciando esta luchada, que cierra la cuarta jornada de la liga cabildo de Lanzarote de segunda categoría. La luchada que estamos grabando para todos nuestros seguidores de Manos Arena en Facebook, en YouTube y en Instagram. Vamos a ver, si, ahora el torero de la liga de la liga de la liga de la liga de las iniciativas. Quiero agarrar el pantalón comercial, el torero de la liga de las dos jornadas, y las mismas molestaciones. Luchadores, los mirados ambos luchadores. Vamos a hacer un enfrentamiento de Juan Rodrigues y Samuel Fernández. ahí está en la patrón seguidas y coloca el marcador en Zapato Mez 7 unido subeiza a 6 con una blanca por el que lucha subeiza el terreno de la la subvención de Zapato Mez a dar a llegar a llegar un luchador bocoso, un luchador que que suele correr el bulbo, tocar para atrás, pero se enfrenta, como lo he comentado, a un buen luchador estilista, como es Kevin Ortega, que ha arribado a dos rivales, por lo tanto, se enfrenta a un tercer rival, como es Agaya Aguiar, ya han sido molestados por la primera para ambos luchadores, ahí se va el bulbo Kevin, arriba a la corda de Kevin Ortega, donde, Agaya Aguiar, llega afuera con las líneas regimentales del terrero, actualizado Alejandro Collado, le invita de nuevo, aquí en la agarrada, en el centro del mismo, ahí están de nuevo, cuentan 30 segundos, donde lo intenta Kevin, pero Aguiar es un peso considerable, le ha molestado a Aguiar, con las facilidades de la braga, dos amortaciones de la bala, se va a ir el tiempo con este primer enfrentamiento, por lo tanto, lo veremos en la segunda, sin definido, a Aguiar. Bien, pues vemos en el terrero a Raúl Rodríguez, frente al destacado C, Carlos Moreno, ya el Unisuliaiza ha puesto un destacado en rega, con media cadena, Carlos Moreno, con cada manera a Raúl Rodríguez. Unisuliaiza, duelo destacado C, Agustín Mayor, Pollo del Cortijo Cuarto, San Bartolomé, Eseo Hernández, Unisuliaiza, duelo destacado C, ya en el terrero, Felico Paz, San Bartolomé, ha molestado a Agustín Mayor, normal a posición del brazo. Van a reanudar este primer enfrentamiento, ahí están, Javier Hernández amarradito abajo, Agustín Mayor, cuchadito arriba, Mayor que no arranca en esta temporada 2022-2023, lo vemos físicamente cansado, lo vemos que no, que no es el Agustín Mayor que todos conocemos, ahí intentaba, un tiro ahí, y es con toco por dentro, suena Hernández, que anda en tierra, Agustín Mayor, Pisa Odica, la primera a favor. De una grada por la primera separada, lo hace por el cruce San Bartolomé a dar a llegar, la siguiente lucha, Unisuliaiza, Kevin Ortega, dos amortizaciones para el luchador del San Bartolomé, una para el luchador del Unisuliaiza. Bueno, pues no hay lucha, ha molestado por facilidad, 3 de Paraguay. Se le da la amortizaciones para el luchador del San Bartolomé, por lo tanto tiene que ir a atacar, tiene que luchar, de lo contrario será eliminado. Luchador del San Bartolomé, por lo tanto tiene que ir a atacar, donde continúa con Andarabato, Kevin Ortega, lo lleva a la arena, empate a 7. Segundo enfrentamiento con la primera a favor, destacado C, Unisuliaiza de Carlos Moreno, llegó sin clasificación, Raúl Rodríguez, San Bartolomé, Carlos Moreno que puede colocar el punto 8 para su equipo, la verdad que está haciendo una huchada nicoladísima, empate, un punto arriba a San Bartolomé, empate, un punto arriba a Lleza, como en este caso, marcador San Bartolomé 7, Unisuliaiza 8. Cuando nos vamos, segundo enfrentamiento con la primera a favor, José Hernández, destacado C, Unisuliaiza, Agustín Mayor, destacado C, Pollo Cortillo Cuarto, y lucha San Bartolomé. Pollo Cortillo que tiene una amortización en su contra, además de una lucha también en su contra, ahí lo está intentando, justa las piernas de su rival, presentado a la cadera, José Hernández, que está en parejitos, y el colegiado Alejandro Collado consulta con su su lugar, Cael y Guillén, veremos lo que vitamina, pues agarrada la lucha, por lo tanto, de nuevo tendrán que competir este segundo enfrentamiento, pero de verdad que en esta posición no nos vamos a mojar, ha sido un plano bastante complicado, y sí que el auxiliar podía ver la caída, consultó Alejandro con su auxiliar y se dio revuelta. Ahí está de nuevo granulando este segundo enfrentamiento, de lo destacado C, C, Hernández, que viste con corazón azul, camisa blanca, y de mucho de esa, Agustín Mayor, por el objetivo cuarto, que viste con corazón blanco, camisa blanca, un lucha San Bartolomé, gráficamente. ahora intenta Agustín, nuevamente, de, 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 ranquillo por fuera, una de sus mañas preferidas, tiempo de agonestario, ya eliminado, Agustín Mayor, a tener, una rutina en contra, y la segunda separada, punto para el, Ernesto de Aysa, que se va nueve en el marcador, siete San Bartolomé, nueve, con un nombre de capo, el Cristiano de Aysa, Kevin Ortega, que ha derivado a tres rivales, su rival, el destacado C, Francisco Musón, un hombre que, nunca más uno, ha prestado Kevin Ortega, y están de nuevo, intenta pasarse los zurdos, ahí cierra el codo Kevin, ahora consigue pasarse los zurdos, Paco Musón, es un hombre que, toca patrón a los zurdos, también a atravesadas, ahí está intentando, llevar a la arena, a Kevin Ortega, que de momento, como solemos decirle, está haciendo frente, el destacado C, del, y lucha San Bartolomé. ahí está el zurdo, Francisco Musón, tiene que luchar, algo así, ahora sí, está enfriado el recurso, es, es, así como son, que da en tierra con Kevin, en Kevin también, hay que irte acá, este físico, ha derivado a tres rivales, y se, está apretando a este hombre, al destacado C, así como son. Pues otros dos los destacados, en este caso, continúa en braga por parte de la lucha, Unión Suyeza, destacado C, Carlos Moreno, le hace frente por la lucha, San Bartolomé, su máximo exponente, el destacado A, Jonathan Esteves, ahí, bueno, Jonathan, pide que, se va del pantalón, de Carlos Moreno, también, evidentemente, Carlos pide que se va del pantalón, de Jonathan Esteves, y ahí van a, intentar de agarrar, pues hombro con hombro, cabeza al costado, mano a la arena, y a competir, a arribarse, de momento domina, esta lucha, con dos puntos, arriba, el Unión Suyeza, San Bartolomé, siete, Unión Suyeza, nueve, luchada correspondiente, a la cuarta, borrada, de la liga, segundo, insula de la charota, de segunda, en categoría, ha molestado, Carlos Moreno, a la función, de la cabeza, ahora vemos, a Carlos Moreno, suponemos que, preguntando, por qué haya molestado, los hombres veteranos, evidentemente, más veteranos, Carlos Moreno, Jonathan Esteve, más joven, Carlos que pasa, de los 40 años, creo que unos 44, si no, no quiere ponerle más, por si allá, no los tenga, y Jonathan Esteve, 38, lo voy a poner a Jonathan, realmente no lo sé, pero de que, más o menos, más o menos, este próximo, lo que sí sé, es que Jonathan, a los 40 no llega, y sí sé, que Carlos Moreno, pasa de los 40, tal, por lo tanto, que no se me juega, ninguno de los dos destacados, como un veterano, pero aún, dando guerra, en los terreros, pues se agranuda, esta primera agarrada, ahí está intentándolo, Jonathan Esteves, vamos a poner ahí de frente, ahora, con las bocas del pantalón, y comidas, y la bailucha, amortada por la ciudad, ambos, los autores, pues, la primera amortización, fue para los dos, lo identifico, por lo tanto, los dos con dos amortizaciones, y bueno, lo identificamos, cuando le decimos, las amortizaciones, son para los dos, o sea, dos amortizaciones, en la única verdad, nosotros pensábamos, que la primera, fue solo para Carlos Moreno, pero fue a los dos, y también esta segunda, por lo tanto, los dos detallados, con dos amortizaciones, el Libra, el principal de San Antonio, que pone que luchar, a él los intenta, a él se defiende, Carlos Moreno, y llega de nuevo, a las linas recalentarias, del carrero, el cargado, se invita al centro, del mismo, donde Jonathan Estévez, tiene que seguir, el intentándolo, porque si, el colegiado, se va a aplicar, a otra pasada, a los dos, que habían eliminado, los dos luchadores, y, debería estar en el final, a su total, a su más oponente, bien, bien, podemos a Carlos Moreno, ahí, bajándose la, la, se va a reanudar nuevamente, este primer enfrentamiento, entre los destacados, entre los destacados, entre el destacado, entre el destacado, Carlos Moreno, dos anotaciones, para ambos destacados, donde, lo tiene que intentar, el ganador, está invitando a cadera, ahí, aguantó, Carlos Moreno, porque, arrochando la pasividad, ahí, se pasa, el fin, Carlos Moreno, ahí, intenta, retornar a Jonathan, a Jonathan, a Jévez, a punto estuvo, Jonathan, a dar el pierre, con Carlos Moreno, que, se aguantó, a Carlos Moreno, se pasó, su intención, luchar, por lo tanto, el colegiado, no consideró, amonestar, a ningún luchador, 10 segundos, por delante, vamos a ver, si se derriba, o no, ahí están, ya, va pidiendo, el segundo, ahí los fin, cuando, ahí saca los brazos, a Carlos Moreno, y, el primer eliminado, a Carlos Moreno, el primer eliminado, a Carlos Moreno, el primer eliminado, ya que, se aplicaba, la cuarta, la tercera manifestación, en la misma red, por lo tanto, la lucha, no es nula, y, punto para, su lucha, para el colegiado, porque, el colegiado, aplicaba la tercera manifestación, a Carlos Moreno, a lo menos, en tierra, con Jonathan, pero, obviamente, la lucha es nula, al recibir, las tres noticias, Carlos, el primer, por lo tanto, marcador, San Martín, el 8, un 8, y, el 9. Conte la ambrera, por este lucha, Unión Sur, y, el destacado, Cey, Hernández, que aparece, por el presidente, San Martín, Juan Rodríguez, que se retiraba a dos rivales se retiraba la expectación se enfrenta a seis grandes destacados el 1-1-3 marcador 8 el 1-2-3 el empado monumental del destacado el 1-2-3 ya que entendió que dio tierra con Jonathan y el parejado le aplicaba la pasividad ahí está el parejado con los dos luchadores hay problemas en el agarre se ha calentado el ambiente el único presente en este terrero el ferroco Pajil de San Bartolomé terrero que ha sido reducido el aforo ha sido reformado un poco correcto bonito de José de Hernández que entra en tierra con Rodríguez y se adjudica la primera a favor nos vamos al segundo enfrentamiento con la primera a favor lo hace por el fin de lucha Jonathan Bartolomé el destacado C Francisco Monzón para hacer el frente por el fin de lucha de mucha iglesia lo hace Kevin Ortega quien bueno pues tendrá su oportunidad como no de sorprender a Paco Monzón que ahí se pasa a los zurdos un luchador muy incómodo para sus rivales ya que su manera de competir es a los zurdos bueno hay luchadores que se defienden a los zurdos otros no la mayoría pues no se defiende mucho a los zurdos ahí está Paco Monzón cruzado arriba Kevin por debajo intentando descontrolar intentando ubicar posición a Paco Monzón no la ha molestado por pasividad en la brega y ahora Paco Monzón pues a ver la venida a la expectativa vamos a la estación de nuevo por pasividad tres amonestaciones ahí lo que estaba aquí pero vaya que no está Paco Monzón y tal vez Puente y está Paco Monzón consigue el empate de nueve en el marcador con el marcador se enfrenta con calzón blanco camisa blanca destacada Jonathan Cévez con calzón azul camisa amarilla destacada Andrés Carmelo y en Pollo Cajate segundo Pudilucha Unión Sur y Aiza gráficame los dos exponentes máximos exponentes de ambos equipos en brega ahí están el inicio de este primer enfrentamiento con empate de nueve del marcador la lucha igualadísima ahí están compitiendo los destacados a Jonathan Cévez Andrés Carmelo bien Pollo Cajate segundo luchara que estamos grabando para todos nuestros seguidores nos siguen a través de nuestro canal de YouTube a través de Facebook e Instagram a través de Facebook ya hemos superado los 8.000 seguidores muchas gracias muchas gracias a todos y a todas por seguirnos donde mano a la arena sigue creciendo donde se iniciaba la madura en el año 2013 donde hemos grabado infinitar luchadas evidentemente para la videofera y televisión y como no para YouTube para Facebook también muchísimas muchísimas luchadas a lo largo de estos años ahí lo están intentando Andrés Carmelo que se pasa a los zurdos ahí se defiende Jonathan Esteves que existe el destacado del Unión Suriaiza Eliminado Jonathan Esteves por lo tanto punto para Yaisa Andrés Carmelo coloca el punto 10 debe retirarse marcador 9 y 10 favorable al Julio Suriaiza Segunda Agarra con la primera favor Seguirán destacado Cero Núcleo y Seguirán Juan Rodríguez dedicador sin clasificación Cruyff Samatronomé la verdad que nosotros estamos un poco indecisos porque vemos como actúo local el Cruyff Núcleo Sinceramente no lo entendemos porque está cruyff en su terreno verdad que no lo entiendo pero bueno el marcador 9 y 10 favorable a la Unión Sur Yaisa ahí está intentando pero se intenta levantar a la antillo por fuera el otro punto número 11 para su equipo por lo tanto se queda solo Paco Monson marcador Amatronomé 9 Yaisa 11 con Antonio por el lucha San Marton destacado se Francisco Monson la se frente por el punto de Lucho y destacado se Alvarito Torres por lo tanto otro duelo en este caso también destacado se ahí está Paco Monson intenta pasarse el turno ahí intenta atrás pie y ahí Alvarito pero se fue al tobillo con mucha agilidad este luchador Álvaro Torres quien consigue dar la primera al destacado se Francisco Monson Pregunta agarrada por la primera favor lo hace por escucha Monsi Biza destacado se Alberto Torres le hace frente por escucha San Marton Lomé de esta noce Francisco Monson podía acabar la luchada en esta agarrada si no consiguiera matar la brega el destacado se de San Marton con el destacado se del Unión Sur y ahí está intentando pasarse a los sur Alberto Alberto Torres ahí pegadito abajo amigos y amigas amonestado Álvaro Torres por mala corrupción de la cabeza la luchada en la rectísima final 9 a 11 favorable al unión sub y ahí pues ahora nuevamente al varito reúl y a la brega en el finazo por lo tanto no vamos a estar en la misma agarrada vamos a levantar caustos destacados del Unión Sub y a pesar de tener una lucha a favor si el cual aplicar a otra amonestación ya sea los dos luchadores que había eliminado el destacado ser el Rius y Aysa para acumular las tres posibles amonestaciones en la lucha caras y se pasa sube nuevamente Paco Murzón ahí está intentando cuenta el varito y aproveita ahí a Paco Murzón ha amonestado ahora el luchador de San Marco Roberto el varito Raza punto estuvo Álvaro Torres de llevar a la arena a Paco Murzón Paco Murzón que lo va a seguir intentando tiempo restante 40 segundos mucho tiempo por delante aún pasa lo zurdo Paco Murzón tiene que luchar si no empezará amonestado el luchador de San Bartolomé toque para atrás de San Bartolomé y en la segunda y coloca al final Unión Sur Yaisa San Bartolomé Graficame 9 Unión Sur Yaisa Princesa Yaisa 12 el equipo que entra es Francis García se va a 7 puntos vamos a dar la clasificación si no nos equivocamos veamos que no lidera la competición tras finalizar la cuarta jornada el club de lucha Unión Sur día Sicar con 12 puntos y la segunda posición es para el club de lucha Unión Sur Yaisa con 7 puntos la tercera posición empatado en este caso el Estado con 6 el Unión Sur con 6 con 4 puntos el club de lucha de la nación Evermore y con 0 puntos el club de lucha San Bartolomé Graficame por lo tanto el San Bartolomé que prácticamente la clasificación no es definitiva que bueno que la tenga difícil complicada pero con 4 derrotas consecutivas el farolio rojo y mucho tiene que mejorar el equipo que entrena Rubén Bonilla un equipo que bueno que básicamente en algunos luchadores no están bien pero queda aún mucha temporada pues falta una jornada para financiar la primera vuelta y ya comenzará la segunda vuelta en dos semanas por lo tanto nosotros ya nos vamos decidiendo esperando que hayan visto una bonita luchada y que estará ya subida en nuestras redes sociales posiblemente antes de las 12 de la noche y que verán todos nuestros seguidores desde el Terrero Municipal de Lucopaz de San Bartolomé nos vamos será esta otra ocasión que volvamos a estar en Los Terrero y ya la próxima semana grabamos para Biosfera Televisión un enfrentamiento de la quinta jornada estamos para la posibilidad de que en el Terrero nos vamos sin más desde el Terrero Municipal de Lucopaz de San Bartolomé nos vamos y siempre lo hacemos recordarle a todas y a todos que nos vemos en Los Terreros muy buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!